¿Qué pasa, Huila? Oiga, pues imagínense que... Me vine allá el Huila porque debo plata y se vinieron para acá, ¿no? Es que debo harta plata y mire, no hay nada peor que deberle a un banco. O bueno, sí hay algo peor que deberle a un banco, deberle a dos. ¡Pum! Se lo juro. A mí me encanta deberle plata a un banco en especial que es muy conocido, el de la tarjetita amarilla. Porque solamente me llaman paisaj a cobrarme. Eso llaman y dicen, señor Giovanni, ¿cuándo se va a poner al día con su obligación? A mí me provoca decirle, uy, cuando quieras, mamita, cuando quieras. A mí me gustaría que los cobradores que llaman ahí los del call center fueran al estilo lukumí. Que lo llamen y le digan, usted cae... Ay, se va a quedar con mi plata. Ay, ay. Ay. O que lo llame a uno un cobrador del Huila. Sería bueno una cobradora que no le diga, ¿se va a poner al día con su obligación? ¿Si no me va a pagar la plata o qué? ¿Esa sería chévere? Uy, usted, usted, pero tú, pero ¿cuánto se va a trazar usted más en cuotas? ¿Así sería chévere? Sería chévere. Por ejemplo, por ejemplo, y además que llaman y son canzones. Porque llaman en piezas del banco, señor Giovanni, que usted no se ha puesto al día con su obligación. ¿Y por qué no ha pagado? Y uno, no, señorita, es que tengo compromisos acuáticos. ¿Y cómo es eso? Pues que todo se lo debo al gota a gota. Pues déjeme decirle, señor, que si usted no paga, lo vamos a reportar en las centrales de riesgo. Y yo, no, pues en riesgo voy a estar si no le respondo al gota a gota. Eso sí. Pues, señor Giovanni, le cuento que lo vamos a reportar en data crédito. Usted respóndale. Si le llegan a decir así, dígale con orgullo. Diga, pues prefiero estar reportado en data crédito que en medicina legal. Entonces, yo sí pago lo que sea. Pero esa gente de los call center, ¿será que así hablan siempre? ¿Usted imagina un man en la intimidad? Esos cobradores de call center que llegue a la casa a retacarle a la mujer. Amor. Y ella, ay, no, no, ahorita tengo dolor de cabeza, mejor mañana. Y que al man le diga, ok, le genero compromiso para el próximo martes, ok. Y al otro día, amor. Ay, que no joda. O tocó buscar a la fiadora, así. Pasear los años manos de gracias. ¡Que viva Huila!